Ana Johnson, sueca afincada en Sevilla, es una artista multidisciplinar a la que le gusta romper con lo establecido. La mujer es el centro de su obra, con una mirada crítica no exenta de humor. El yo interior y la madre naturaleza, la madre de la que provenimos, guía la obra de Bredas López, un artista que se alía además con el color para vencer fantasmas. Pedro el Granaino y el chiclanero Antonio Reyes fueron los encargados de inaugurar una nueva edición del ciclo Los Jueves Flamencos, dos voces de referencia para nuevas generaciones. El reportero de guerra, Robert Capa, fue también un pionero de la imagen en color. Una exposición en CaixaForum revela la fotografía más social y mundana de este célebre reportero. Hola, bienvenidos al sur, un programa donde hacemos arqueología del presente artístico de Andalucía, rescatando iniciativas y ordenando piezas valiosas allá donde nuestros creadores las idean y las construyen. Por eso esta semana, por ejemplo, vamos a visitar el taller del artista Anna Johnson, un artista que vive a caballo entre Suecia y Sevilla. Trabaja la escultura, la performance y el videoarte. Tiene una larga trayectoria. Ya en el año 85 tuvo su primera exposición colectiva, una individual en el 88. La mujer es el hilo conductor de su obra, una obra dotada de un sentido del humor muy especial. Soy Anna Johnson, soy sueca. Bueno, tengo la doble nacionalidad hace como cinco años. Estoy casada con un español. Tengo dos hijas superguapas y soy artista. Mi padre era pintor y aunque él no quería que yo fuese pintora ni artista ni nada de eso. Yo empecé pintando y luego un poco porque no tenía ningún estudio, estaba trabajando en casa y tenía las dos pequeñas chiquititas y se metían en todo y la pintura era venenosa. Empecé a trabajar con barro porque podían compartir un poquito conmigo, a pringar allí, estaba jugando y no pasaba nada. Y bueno, me gustó. El barro es muy placentero, es tener un cacho que no es nada, que tú le puedes formar y te da sorpresas. Hay veces que vengo con una idea como muy clara de lo que quiero hacer y sale eso y a veces que vengo con la misma idea, muy clara la idea y me sale otra cosa. Es como que me, que surgen cosas del barro. El pinto con siempre contemplé al huevo y aceite que se seca muy lentamente, entonces es como muy un poco tedioso y estoy trabajando con varias piezas a la vez. Me gusta ese poderío que pueda tener una mujer, ese sensual y potente. Me sale así porque creo que simplemente me sale más fácil. O también porque quiero reflejar la situación de la mujer o mi propia situación, mis sentimientos, lo que yo veo, lo que yo vivo, lo cercano, pues parto de mí y soy mujer. Lo que yo busco es lo que cuando yo, cuando he dado con esto, pienso que ya, lo he hecho. Es cuando, como tú, como espectador, ves más que una cosa. Que sea una persona o una figura que te inspire, que te da asco y te parece dulce a la vez. O que te da risa y quiero llorar a la vez. Entonces, como más cosas metidas en una obra me parece más rico. Yo pienso que una obra buena de arte, no estoy diciendo que lo hago yo, pero una obra buena tiene que tener un concepto, un buen concepto o interesante, una buena ejecución y un ingrediente de no sé qué. O sea, algo que no sabes exactamente, no sabes poner el dedo en lo que es. Cuando trabajo con textil o con videos es más rápido, es más directo, es otra manera de pensar incluso. Una bailarina que se mueva es como una escultura en vivo. Y si trabajo con otras personas, pues siempre pasan cosas. Es más divertido también. Tienen otras opiniones y otros puntos de vista y van cambiando cosas. Y no, del todo, el control 100% no lo tienen. Tienes que como dejarte fluir. Yo creo que cada medio tiene su punto. Entonces, ¿qué es lo que ves? A punto de inaugurarse su primera exposición individual, hace unos días también hemos querido acercarnos al taller de otra artista, de Veredas López. Y charlando con ella hemos descubierto una obra muy variada, basada en esculturas, en dibujos y también en instalaciones. Obra que habla mucho de ella misma, con la que trata de exorcizar fantasmas, pero también a la que da un carácter ético, basándose en el reciclaje y en tratar de concienciarnos sobre la importancia que es proteger la naturaleza y el mundo que nos rodea. Veredas López comulga con el arte de la tierra, el Earth Art, pero va un poco más allá y trata de interpretar la desazón del mundo moderno a través de sí misma, una especie de psicoanálisis intenso y ético. Estoy intentando meterle iluminación a la pieza, porque la parte más interesante que es el interior de la vaina no se ve bien. Entonces me gustaría que saliera un poquito un halo de luz por todas las oquedades de ella. Y bueno, pues probando, vamos probando con diferentes tipos de iluminación a ver cuál es la que cuaja. Es una obra que cuenta mucho de ti, ¿no? Sí, cuenta lo que soy y lo que me ocurre. Simplemente lo más cercano a mí, lo que me interesa, lo que no me deja dormir. Te lo cuento aquí. El conocerte a ti misma, trabajar con tus problemas y dejarlos ahí, soltarlos, que te dejen tranquila. Su exposición se llama Mother Bubble, una mirada a la burbuja madre, la placenta que ha protegido y debe seguir protegiendo a cada ser humano. Esta burbuja, esta vaina, está cerrando un pequeño mundo que yo he vivido, ¿no? Y sí quiero mostrarlo, ¿no? Vamos a poner un poquito de luz. Al final, cuando haces una exposición, intentas transmitir o intentas que los demás vean esa parte de ti que no han mostrado durante mucho tiempo. Es un barco donde yo me encuentro. Me considero en este tipo de obra, me he mezclado como si fuera una especie de ente, una especie de animal con patas de pollo. Y bueno, dentro de este crisol se están cayendo todos los personajes que en estas circunstancias me han llamado la atención. Se van fundiendo, se van fundiendo y esta es la masa de la que ellos están formados. Pues aquí tengo otro dibujo, otra pintura, que claro, lo he estado haciendo con cartelería que nos han regalado, antigua cartelería. Y he hecho un cartón a base de pegar carteles y bueno, pues reciclando, dando una segunda oportunidad. De hecho quiero, poquito a poco, que mi obra llegue a ser hecha de obra de material reciclado. No llego a hacerlo porque todo me llama la atención, me llaman las nuevas tecnologías, me llaman la atención. Pero sí ser más conscientes e ir introduciéndolos, metiéndolos en la obra. La relación del artista con el agua y el deporte del remo, los ojos de las personas que ama, el color como medicina optimista que vuelve a sus obras, están presentes en los dibujos, pinturas, instalaciones y vídeos de su primera gran exposición individual en galería. Intento vivir del arte, pero comprometida con mi idea, no quiero saltarme mis propias reglas del juego. Hay sitios que no quiero, terrenos que no quiero pisar, no me gustan. Está el terreno más comercial y un terreno más puro. Me quiero quedar en el puro. ¡Suscríbete al canal! La programación de primavera en los jueves flamencos de Cajasol viene cargada de muy buen cante. Para abrir boca ya hemos podido escuchar a dos voces que son referencia de su generación, a Pedro el Granaino y al chiclanero Antonio Reyes. Y ha sido solo el primer plato de una excelente programación que va a llegar hasta finales de junio. Desde hace años, son el modelo para muchos jóvenes. Hoy han venido a Sevilla a dejar un recital de cante titulado Por Derecho. Cantar por Derecho es cantar desde el corazón, cantar desde las vivencias que ha tenido uno, cantar con el alma. Cantar por Derecho es cantar desde el corazón. Cantar sin trampa ni cartón. Cantar por Derecho. Cantar por Derecho. Cantar por Derecho. Cantar por Derecho, no sé, Camarón. Es que hay una infinidad de cantadores que han cantado muy bien y por Derecho. Don Tomás Pavón. Manuel Torres. Camarón de la Isla. Enrique Morente. Juanito Mojama. Antonio Mairena. Pedro Heredia es Pedro el Granaíno, pero lleva más de 20 años en Sevilla. Hace cinco, el Festival de Jerez le dio la oportunidad de cantar alante, pero en los comienzos su carrera le debe mucho a la compañía de los farrucos. Farrucos, para el pueblo gitano, sigue siendo el rey del baile. Creo que ha dejado un pedestal y una herencia donde su nieto Juan ha cogido el relevo mejor que nadie y lo está llevando con mucho orgullo, con mucha honra. Antonio Reyes nació en Chiclana y el cante le viene de familia. Que yo no sabía ni a dónde estaba. Me tome cuatro. Aprende irse. En ti no preveía. Hace cuatro años ganó el giraldillo del cante de la Bienal de Sevilla. Con solo siete subió por primera vez a un escenario y con trece viajó a Estados Unidos con la compañía de los gitanos de Jerez. Yo le tengo que agradecer al maestro Morao, al igual que a mi padre, todo lo que hasta ahora he conseguido. Fue el primero que me dio la oportunidad de subirme a un escenario, que fue concretamente en la Plaza de Toros de Jerez, en unos jueves flamencos que lo organizaba. Y la verdad que le debo muchísimo, porque fue el que me inculcó el cante por derecho, nunca mejor dicho. Esa noche, Pedro y Antonio, Heredia y Reyes, dejaron un buen ramillete de estilos y demostraron que el cante a medias se estudia y a medias viene de serie. Con el cante se nace. Después hay que aprender, pero se nace. Yo canto porque he nacido así, cantando. Canto porque necesito expresar, sobre todo la fatiga. El cante es de fatiga, de alegría, de expresar tus sentimientos. Y yo creo que la mejor manera de expresar mis sentimientos es cantando. De todo el mundo se aprende algo, ¿no? Y eso es lo que yo le diría a los jóvenes que empiezan, que sobre todo mucha constancia, mucha afición y disciplina también. Tu familia no lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo has hecho a nadie. Tuvimos que engañar a todo el mundo. Nadie lo supo nunca. Es raro. ¿El qué? No existir casi. Tengo otra hija, a la que no veo desde que tenía ocho años. Me ha pedido que pasemos unos días juntas. ¿La abandonaste? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Se llama Kiera. ¿Estás segura de que es ella? Sí. ¿Por qué? Me veo en ella. En el CaixaForum de la capital andaluza, una exposición nos descubre el lado más mundano del mítico reportero de guerra Robert Capa. Porque a principios de los años 40, Capa también fue pionero de la fotografía en color. Algo todavía no muy bien visto entre los fotógrafos. Retratos en las estaciones de esquí, de estrellas de Hollywood o fiestas en Italia. En el siguiente reportaje descubrimos a un Capa que entre guerra y guerra también disfrutaba de la vida y de su color. Veo mucha coherencia. Es esa coherencia que yo aprecio de Capa y que en color, como defensor del color que soy, aprecio aún más. Sí. Tengo que tener en cuenta todo el varón que hay detrás de esa exposición. Es un Capa que ha salido de la guerra civil y que ha pasado a un escenario mucho más cómodo y mucho más confortable y eso se aprecia también. Cuando hablamos, por ejemplo, de Capa como mito, como un personaje a seguir y un personaje que de alguna manera haya marcado carreras, la mía la marcó. O sea, yo vengo a esta exposición y queda patente el talento que tenía Capa y cómo jugaba de alguna manera con cosas que todavía no existían. Desde el reflejo en las gafas hasta imágenes angulares que ubican perfectamente una situación que está pasando allí. Que eso luego son recursos que luego se ponen de moda con el tiempo. En el 51, Capa viaja a Noruega a hacer los Juegos de Invierno y consigue esta imagen. A priori me parece una imagen normal, pero no, está perfectamente bien ubicada. Esto más que una imagen de un fotógrafo de deportes, que se hubiera centrado básicamente en lo que son los barcos, él reubica y se reubica. Entonces ahí tenemos un foco y todo lo detrás es un poco como secundario. Esa manera de observar qué tiene y de dar el paso para atrás se hace patente en esta imagen, desde mi punto de vista. Capa tuvo la osadía de ser uno de los primeros en ver una oportunidad en la película color y poder destinarlo a revistas especializadas en donde él pensaba que había un nicho de mercado todavía por explotar. Venimos a esta exposición con la idea de un Robert Capa curtido en mil batallas, un reportero de guerra y sin embargo vemos una fotografía mucho más pausada, más reflexiva, frívola diría yo en ocasiones. Eran los orígenes del color como lo entendimos más tarde, se nota en los ambientes, busca escenas muy bien iluminadas, con sol duro, en donde los colores cobran protagonismo. No tenía esas posibilidades que le ofrecía la película de blanco y negro, donde podría forzar revelado, intentar buscar granos. Estaba mucho más limitado, entre otras cosas no controlaba el laboratorio, tenía que enviarlo. Hay cosas que se mantienen en el tiempo, se recogen cartas en las que él ofrece esos reportajes y en las que mantiene una conversación con sus editores que no ha diferido mucho probablemente de las conversaciones que hoy en día se tienen que mantener un freelance, con la diferencia de que probablemente hoy en día se están pagando bastante más baratas incluso de lo que ya se les pagaba a Capa. No, no, no. Si choquea un Robert Capa de reportero de guerra, de repente ahora un Robert Capa de fotografía de sociedad. Yo creo que aquí hay varios factores, es el tema pasta, evidentemente, que él necesita. Y luego también es una especie de reseteo, de romper un poco con el tema muerte, destrucción. Es una necesidad de su esencia de fotógrafo de un cambio. Este color es un color que ahora es el que todo el mundo busca y el color que en todas las redes sociales todo el mundo mete el filtro de este tipo de fotografía en color, que era el Kodak Kron con el que se empezó a disparar en color. Es un color suave, con mucho filtro sepia, es un color muy bonito. Ahora es un color súper moderno. Capa de todas formas siempre fue un adelantado a su tiempo. Los retratos de Robert Capa no son lo que más me interesan. Sin embargo, este tipo de fotografías de fiestas en Roma y en la que te metes dentro de la foto, la composición, la luz, el ambiente, sabe captarlo perfectamente con la cámara. Robert Capa sabe moverse en los dos ambientes, en el de la guerra y luego en esto, en lo mundano y en los frívolos, incluso en las actrices, los actores del mundo este del cine. Se ve mucho trabajo de producción, más que fotográfico. Antes de embarcarse en un reportaje, primero tiene mucho trabajo de producción, hablar con editores, con revistas, de negociaciones. Es un trabajo, vamos, hay un 70% de trabajo de producción y un 30% de fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos tiempo para más. Les invitamos a una última exposición que puede verse en Málaga. Y ya saben, somos lo que vemos, así que les invitamos a que nos sigan por este canal y nos persigan por las redes. Hasta la semana que viene. Málaga. 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 Gracias por ver el video.